Bueno, pues en cuanto al dengue, pues hay que resaltar que este año estamos cursando con un año epidémico para esta enfermedad. Tenemos que hasta la semana epidemiológica número 6, pues en el departamento de Casanares se han reportado 133 casos. Tenemos un incremento bien importante con respecto al año anterior, en el cual únicamente se reportaron 23 casos para las mismas semanas. Es decir, pues que tenemos un incremento del 487% en este momento. Los municipios que tienen y que le están aportando la mayor carga al departamento donde se están notificando más casos, pues están los municipios de Yopal, también están el municipio de Manipas, de Ariporo, Villanueva tiene una situación bien importante en este momento, Aguazul y Tauramena. Es de resaltar pues que los 19 municipios del departamento tienen riesgo para la transmisión del dengue y pues lo más importante y lo que buscamos es pues concientizar a las personas y decirles que en cada una de las viviendas tienen los riesgos y hay que estar muy pendiente con cada uno de los depósitos de agua que podamos tener. ¿Son mayores los riesgos para este año 2019 precisamente al clima que se ha venido presentando? Sí, las condiciones climáticas pues no nos favorecen para nada. Recordemos que cuando en las épocas de sequía, cuando la temperatura se eleva, el metabolismo de los mismos zancudos pues se ve alterado y necesitan una mayor carga de proteínas y por tanto tienen que picar mucho más a las personas. Esto hace que si una zancudita de ADS y pues tiene el virus pues tenga la necesidad de estarse alimentando mucho más frecuente y poder también infectar a muchas más personas. Ahorita el riesgo también se ha incrementado en cuanto al tema que tiene que ver con el abastecimiento de agua dado que algunos sectores de algunos municipios empiezan a tener racionamientos o desabastecimientos del líquido y las personas pues en aras de poder tener agua en las viviendas empiezan a acumular en diversos elementos. También pues estamos muy alerta, ya se les ha dicho a las empresas de recolección de residuos de los diferentes municipios para que estemos muy pendientes y para que las personas puedan disponer en los lugares adecuados de los diferentes elementos que se generan en el hogar. Recordemos que una llanta, un tarro, una botella o cualquier elemento que pueda acumular agua pues se convierte en un sitio especial o de riesgo para la transmisión de los vectores transmisores de dengue, chingunguya, zika e incluso fiebre amarilla. ¿Cuáles son los controles que tiene establecido la Secretaría de Salud Departamental pues en esos lugares que se han incrementado estas cifras? Bueno, tenemos que pues en coordinación con los municipios constantemente estamos monitoreando el comportamiento de los casos por cada uno de los sectores, de los barrios, en los municipios y pues la idea fundamental es que con ellos en los lugares donde se concentran el mayor número de casos pues se hagan cercos o barridos epidemiológicos en esos sectores. En esos cercos o barridos epidemiológicos pues se busca personas que puedan tener síntomas de dengue, también se realizan acciones preventivas, es decir que si uno de los técnicos llega a alguna vivienda y encuentra algún depósito que tenga larvas pues inmediatamente pues tiene que destruirlo y se brinda educación a las personas en cuanto a los riesgos que puedan tener en determinados sectores. Realmente estos eventos se focalizan por áreas, es decir que se concentran en unos sectores específicos y pues realmente son áreas en donde las condiciones tanto del suministro de agua como del tema de recolección de residuos puede tener algún tipo de falencia. ¿Qué edades son los que se han presentado los reportes en el departamento? Son todos los grupos de edad los que ya se han visto afectados pero recordemos que existen unos grupos que tienen un riesgo especial. Recordemos el grupo de los menores de 5 años, las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas también tienen un riesgo especial y pues son en ellos en donde debemos enfocarnos o ser más cautelosos en el tema del diagnóstico. También pues se va a iniciar para este año todo el tema del fortalecimiento en cuanto al manejo integral del dengue en cada una de las IPS de los municipios, dado que pues entrenamos a los médicos para que detecten tempranamente los signos de alarma y se puedan manejar muy bien las complicaciones que tiene el dengue. Decirle a la población que realmente el dengue pues mata, ocasiona muertes, ya en este momento son 20 muertes que se han asociado al dengue en el país y pues lo que se necesita es fortalecer la parte preventiva.